Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. La famosa actriz Oz Geyaz se unió al elenco de la serie show TV Baba en la nueva temporada. La actriz, a la que veremos en pantalla con el papel de Burra, la hermana del personaje de Kadir, interpretado por Tolga Sarta, comenzará una etapa muy importante en su carrera. Oz Geyaz, que brilla en la serie diaria de Canal 7 llamada Yemin, asumió el papel principal en 2021 a primero en Sol Yang Mi luego en Imid Dembiri. La actriz no solo tuvo la mala suerte de que ambos proyectos fueran de corta duración, sino que llamó aún más la atención de los productores. Después de mucho tiempo esperando un nuevo proyecto luego de la serie Yemin, La actriz demostró que ahora tiene un lugar en la industria al estar de acuerdo con la serie de televisión Baba, que fue filmada para el mismo canal, poco después de la serie Show TV. Que no cuajó al principio de la temporada. Oz Geyaz, quien participó en el programa de chat de YouTube de Oz Geyazder, que vimos como diría A en la serie de televisión Sadakad Sid, dijo que ama mucho a los niños. Oz Geyaz, que está de camino a casarse con Gokberg de Mirsi, a quien conoció en la serie de televisión Yemin, comparte constantemente a su sobrino en Instagram. Al explicar que ser tía es un sentimiento diferente, la actriz dijo que habló con su madre y le dijo, si tuviera mi propio hijo, cuánto podría amarlo más que a Emir. Al afirmar que su madre le recordó que la maternidad no es así, Oz Geyaz afirmó que son dos hermanas. Al afirmar que el nacimiento de su sobrino Emir agregó gran emoción a la familia, la actriz dijo que amaba mucho a la numerosa familia. Oz Geyaz dijo, cuando piensas en las condiciones actuales, tres niños parecen demasiado. Por supuesto, estas cosas son el destino, pero me encantan las familias numerosas. Quiero a mucha gente, dijo. Oz Geyaz, quien se define a sí misma como un cucharón abundante, afirmó que no tiene control sobre la comida en las reuniones familiares. Al explicar que ella también aplica lo que vio de su madre, la actriz también disfruta cocinar para las personas que ama. Al mencionar que tiene un carácter maternal, la actriz afirmó que tiene un espíritu posesivo y que las personas a su alrededor se lo decían. Gracias. 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 Gracias.